¡Hola chicos! Hoy vamos a continuar con nuestro trabajo en modelado 3D. Para ello tenemos que ingresar a Paint 3D. ¿Cómo lo hago? A través de la barra de tareas, el botón buscar. Hago clic en buscar y escribo la palabra Paint. Y tengo la opción aplicación, puedo entrar desde ahí, pero también tengo la opción aplicación 3D. Le hago clic y aparece la ventana de trabajo. Aquí está la barra de título, seguidamente la barra de herramientas. Y nosotros vamos a usar la opción nuevo. Esto es el lienzo, esta es la barra de herramientas. Y acá tenemos la opción pinceles, los colores. Y hoy vamos a trabajar un pez. Y vamos a empezar por formas 3D. Hago clic en formas 3D. Y voy a buscar en modelado el pez. Aquí está, hago clic. Y el color que quería era el naranja. Una vez que ya lo he escogido, voy a dibujar mi pez. Si me parece muy pequeño, tengo la opción de agrandarlo y moverlo. Mientras que esté seleccionado. Puedo hacerlo girar. Vamos a girar nuestro pez. Quiere girar. A ver. Ahí está. Listo. Tal y como veíamos la imagen, igual lo puedo dar para el otro lado. Una vez que ya tengo mi pez, me voy a ir a la opción adhesivos para trabajar. Hago clic y me voy a la carita feliz. Aquí está la carita feliz. Y coloco el ojo. Me sitúo en el lugar adecuado. Y si gusto lo muevo. Y ya tengo al ojo. Listo. Luego me voy a ir a la opción formas 2D. Y voy a buscar la luna. Y voy a colocar la luna en este lugar. Coloqué una. Tengo que bajar un poquito. Listo. Tengo que bajar un poquito. Salgo. Vuelvo a colocar otro. Salgo. Vuelvo a colocar otra. Y finalmente coloco otra en la cola. Una vez que ya está así, yo tengo que ver que tengo que cambiar opciones, ¿no? Si no estoy contenta con eso, voy a colocar la opción deshacer. Selecciono nuevamente mi imagen 2D. Ahí va uno. Y luego eso también la giro. Acá voy a girar a mi pez. Ahí nomás. Ahí. Nuevamente, voy a ir a la imagen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el grosor de mi imagen es demasiado. Entonces lo que voy a hacer es retroceder. Y voy a darle un grosor más fino. Selecciono. Y una vez que voy a colocar la imagen. y me sale acá. Y me sale acá. Le tengo que dar un grosor casi nulo. Y que no me salga una línea sólida. Ahí está. Miren. Ahora sí. Un poquitito nada más le voy a dar al grosor. Y ya me quedo. Y ya me quedó la primera. Y acá le voy a colocar el relleno de una vez. relleno sólido. Relleno sólido. Pero yo no quiero que sea un relleno celeste. Entonces tengo que buscar el color adecuado. Vamos a buscar colores. y le coloco el blanco. Y ahí hice la primera. Nuevamente me voy a la media luna. Y ya. Me sale la segunda. Hago clic fuera. Tengo una opción de hacer una tercera. y una cuarta. Y listo. Ya tengo. Las opciones de mi pez. Pero tengo que recordar que es un pez 3D. Por lo tanto. Cuando selecciono nuevamente la imagen de mi pez. Tengo que girarla. Y tengo que completarlo. Entonces. Nuevamente. Vamos a coger. la opción. La opción. que me da Paint para continuar con el trabajo salgo nuevamente coloco una más y coloco la opción de media luna ahí estamos ¿qué me falta aquí? nuevamente me voy a adhesivos y le coloco el ojito que me faltaba ¿listo? ¿qué otra cosa le puede faltar a mi pez? lo que le falta es entonces ya va quedando mi pez y acá lo que tendría que hacer es colocar el fondo de mi lienzo ¿dónde estaba el fondo de mi lienzo? colorear en pinceles me voy a la opción del relleno y escojo un color celeste agua marina para colorear el fondo y listo puedo girar a mi pez y mi pez está nadando y con eso y con eso hemos terminado nuestro trabajo del día de hoy si alguno de ustedes no tuviera el programa Paint 3D lo que podría hacer es a través de recortes en Paint o pegar imágenes de dibujos 3D esa es la opción de trabajo bueno chicos hasta aquí nuestro trabajo en Paint 3D Oracle la las 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 aciones la